Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a esto que es arte track El track del arte Ya no se la sabían, ¿verdad? Lo que vamos a estar haciendo hoy serán unos sellos utilizando materiales reutilizables En este caso verán que el resultado es muy interesante La verdad también a mí me sorprendió cómo quedó al final Y hoy les voy a pasar tanto el tutorial como unos tips para que puedan hacer esto mucho más fácilmente Vamos a verlo Una esponja Pinturas Un pincel Un lápiz Cúter Un trocito de foamy Un envase de condimentos de plástico Papel china Una pistola de silicón Y pegamento blanco Cruzaremos el papel de esta manera para poder cubrir el condimentero Lo tomamos, repasamos con el pegamento toda la superficie Y cubrimos todo con el papel china Lo vamos a dejar secar un rato Cortaremos un pedacito de foamy de este tamaño Dibujamos la forma que querramos hacer y lo recortamos con mucho cuidado Traten de hacer figuras simples, de esta manera el detalle se va a conservar mucho mejor Ahora que lo tenemos, agarramos la tapa y pegamos la figura con silicón Eliminaremos el exceso con el cúter y enroscaremos la tapa en su lugar Ya nada más, tomamos la esponja, la mojamos en la pintura Y cubriremos el sello de esta manera Así es como vi que era más práctico Evitando que haya un exceso de pintura Y que el diseño quede con imperfecciones Además, te alcanza para todas estas aplicaciones Como ves Y así nos está quedando la manualidad terminada No se queden nada más con la idea de este tutorial También pueden hacer incluso la misma base con otros materiales Pueden ser troncos Pueden ser broches para colgar la ropa, etc Si ya tenés tu sello y querés compartirlo Aquí tenés las redes sociales donde podés hacerme llegar todas tus obras Cosas que hayas hecho de aquí de Artetrack O de tu propia invención Y bueno gente, esto ha sido todo por hoy Es triste, es triste este momento Pero bueno, algún momento tenemos que terminar para volver a empezar Así que dentro de todo la tristeza viene acompañada con esa felicidad Nos estaremos viendo próximamente en otro video Para ver, bueno, esto y mucho más Aquí en Artetrack ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!